A ver, en esta segunda parte de la sesión vamos a ver ya de una manera más directa el hígado. Son varias cosas que vamos a detallar, pero no es todo lo que existe, perdón, de anormalidades en el hígado. Yo creo que es la principal. Bueno, la mayoría de imágenes son del libro base del link, pero acá ya estoy agregando otras biografías que van a ver que están al pie de la diapositiva. Comienzo con otra pregunta. ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? Esto es anatomía. A ver, el hígado tiene lóbulos, pero esos lóbulos también se subdividen en segmentos. Lo que son ocho son los segmentos, no los lóbulos. Y generalmente los segmentos están distribuidos, ya lo vamos a ver, de acuerdo a la distribución de la delegación del sistema venoso portal. Y bueno, lo que se conoce de que los lóbulos es derecho e izquierdo, pero muchos se olvidan del lóbulo caudado. Tiene otra circulación. En realidad son tres lóbulos. Derecho, izquierdo y lóbulo caudado. Nuevamente la imagen para anatómica. Para recordar, en este caso solo vamos a ver el hígado, pero quiero que vean hasta dónde puede verse. Puede verse inclusive hasta el hipocondrio izquierdo, el parte del hígado. No solo que se va a ver del lado derecho. Obviamente la mayor parte del lóbulo derecho sí se va a ver en el hipocondrio derecho. Esta es la anatomía. Lóbulo derecho que se divide del lóbulo izquierdo por el ligamento falciforme. Acá va a estar el diafragma, ¿no? Y esto es la parte posterior y acá se ve el lóbulo caudado. Que se va a reconocer igual en ecografía entre este ligamento y entre la vena cava inferior. O sea, el lóbulo caudado se va a ver entre el ligamento, el lóbulo hepático izquierdo y la vena cava inferior. Pero para que vean la... ¿Cómo va a estar el transductor? Entonces igual, longitudinal en epigastro, vamos a ver el lóbulo izquierdo. Es el ligamento redondo. Y hacia arriba, tiene que estar siempre la muesca, ¿no? Para que esto esté hacia arriba. Y hacia abajo, anterior y posterior. Esto es un corte coronal del riñón-hígado. Acá ven el diafragma en una parte. Acá no se puede ver el... Todo el borde inferior del hígado. Pero esta es la imagen a grandes lagos que va a determinar la longitud del hígado, ¿no? Porque van a tener que medir desde el diafragma hacia el borde inferior. Pero tienen que verlo, ¿no? Tienen que verlo. Ya no se puede ver por aire. Tampoco se puede ver el borde inferior del riñón derecho. Tiene una hipoecogenicidad un poco menor que el riñón. Pero se determina por el espacio morris. Y esto es lo que les decía, ¿no? La vista en epigastro, casi siempre lo van a ver en epigastro. Que tienen que ubicar esto, ¿no? El ligamento venoso, la cisura, ahí siempre va a tener esta misma anatomía. El lóbulo hepático izquierdo normalmente debe ser mayor que el lóbulo caudado y la vena cava inferior. Este es un corte longitudinal ojo, ¿no? Como este corte, pero un poco más hacia la derecha del paciente, pero no tanto, ¿no? Un poquito más por acá. Hasta que yo ubique la vena cava, ¿no? Porque es lo que tengo que yo buscar. Cuando yo ubique la vena cava, ahí voy a ubicar, o voy a buscar, perdón, el lóbulo caudado, ubicando el ligamento venoso. Ubico esta imagen, hago el frizz y hago las medidas. Acá a grande del rago se ve que es menos de un tercio, perdón, y esa es la medida que debe tomar. Pero vamos a ver más adelante que en condiciones anormales esto se va a hipertrofiar y esto va a disminuir de tamaño. Pero lo que tienen que reconocer es esta normalidad. Y esta es la vena cava inferior que llega a la aurícula derecha, al corazón. Este es el diafracto. Pues les decía, ¿no? Que el lóbulo, perdón, el hígado se segmenta en lóbulos, pero a su vez se segmenta en, o se divide en segmentos, ¿no? Y cada uno tiene una irrigación propia portal, ¿no? Y por eso se divide en muchos segmentos. El lóbulo izquierdo en tres segmentos, aunque el cuatro se divide en cuatro A y cuatro B. Porque el lóbulo derecho en cuatro segmentos, ¿no? Y el uno, que acá no lo ven, el uno es el lóbulo caudado. Esto es la anatomía vista anteriormente, ¿no? Pero en ecografía se ve distinto. Esto ya es una vista con toda la circulación más, con la vesícula y cómo se ve, ¿no? Y acá el ligamento, falsiforme, este. Entonces, ¿cómo van a determinar los segmentos del hígado? Primero, ubicando las venas suprahepáticas. Esta es la vena cava y esta es la división hacia... Obviamente no van a poder ver toda la ramificación en un mismo corte. Van a ver este corte en el que puedan ver las tres ramificaciones en su inicio. Y acá lo que pueden hacer es alargar con un cursor, etc. Pero esto es lo que va a poder determinarles a ustedes los segmentos hepáticos. ¿Y cómo se hace de esta forma? Este es otro corte, ¿no? Entonces, este es la ramificación izquierda, la media y la derecha. Entonces, si determinan ustedes, alargan, ¿no? Cada ramificación, entonces los segmento, ¿no? Este es el lateral que es dos, tres, cuatro, cuatro AB. Y este segmento anterior se divide en dos y el segmento posterior también se divide en dos. ¿Cómo se hace en el sentido antihorario? O sea, comienzan acá, dos, tres, cuatro AB, cinco, la parte más anterior, seis, siete y ocho es esto. Y es como ven acá, ¿no? Ya en vivo o viéndolo acá también. No van a ver todo este corte siempre, ¿no? Esto lo van, no siempre lo van a ver en un mismo corte. Entonces, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y esto va a variar, ¿no? Va a variar dependiendo del tamaño del hígado de cada paciente. No siempre va a ser tan como este esquema. Como ven acá, ¿no? El hígado es un poco grande, escapa de toda la magnitud de la vista, pero sí se puede ver las tres divisiones. Entonces, lo que les decía, dos, tres, cuatro A, cuatro B. Cinco, seis, siete y ocho. Sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, de nuevo. Pero esta es otra vista, perdón. Como lo ven desde arriba, es otra vista, pero es lo mismo. Y la vena porta ya la vimos para ubicar el colegoco. En este caso, ya vamos a tener que ubicarla para tomar medidas. ¿Y para qué sirve ubicar la vena porta? ¿Por qué es de utilidad medir la vena porta? Y es importante saberlo porque si no, se van a quedar con lo que escriben en el informe, que a veces es un copy-paste nada más, que dice vena porta normal. Bueno, no van a ver la foto y no saben si esa vena porta está dilatada o no, ¿no? A ver, lo vamos a ver más adelante. Pero esto es una vista, ¿no? Para que vean la vena porta, este tamaño es normal. Acá está medido 7, 7.1 milímetros. Mide esta vena porta. Este es el tamaño normal. Ven acá, este ya para ver el tamaño del hígado. Longitudinal. Más tirado hacia la derecha. Para ver el riñón, el espacio Morrison. Y se mide, acá lo medía un poco anterior. A veces se mide altura. Desde arriba hacia el burro inferior. Pero acá, de lejos, se ve más grande. No hay como reconocen un hígado grande, porque sobrepasa el riñón. Acá ven el borde inferior del riñón y acá el borde del hígado está sobrepasando. Realmente, casi la mayor parte de hígados están al mismo nivel del riñón. Aunque igual hay variantes, pero a grandes rasgos. Igual lo tienen que medir. Pero se mide desde la parte superior hasta la parte inferior. Y se hace un poco más grande de acá, ¿no? Que a mí de 15.3 centímetros. A grandes rasgos, más de 15 centímetros se considera aumentado, ¿no? Un hepatomegal. Y acá, porque no vamos a volver a esta imagen. Si recuerdan esta imagen, esta, ¿no? La ecogenicidad del hígado. Miren. La ecogenicidad del hígado. Similar. Acá ya pueden ir reconociendo. Que esta ecogenicidad es un poco mayor, ¿no? De una manera difusa. Esto lo vamos a ver más adelante y sería la causa de la hepatomegalia de esta. Lo de este paciente, ¿no? Y ojo, ¿no? No es necesariamente en el contexto de un paciente obeso. Un paciente con contextura normal también puede tener esta normalidad. Entonces, ¿para qué sirve ver la dena porta? Es una de las características o uno de los parámetros para determinar que un paciente tiene o no. Es decir, la osis hepática o hepatopatía crónica. Entonces, ¿qué características ecográficas tiene un hígado que tiene enfermedad crónica o ya tiene cirrosis? Primero, lo clásico que se describe, ¿no? Que es una superficie irregular o nodular. Esto no siempre se ve claramente. Pero, si lo ubican, sugiere una enfermedad crónica hepática. Otra cosa es una estructura no homogénea, ¿no? Como acá, sino en grano grueso. Vamos a ver también más adelante. Lo que les decía, para eso es importante ver el lóbulo caudado. Podemos ubicarlo y medirlo para ver si está hipertrofiado o no. Y la vena porta es para medirla también, ¿no? La vena porta máximo debe medir 11 milímetros. Si está más dilatado, sugiere hipertensión portal. Y la causa más frecuente de hipertensión portal es cirrosis hepática. Y eso conlleva una esplendomegalia. Un vaso normal mide alrededor de 10 o 11 centímetros. Bueno, acá ponen más de 13 centímetros. Sí, sí, son vasos grandes los pacientes cirróticos que tienen, ¿no? Y es por la hipertensión portal. Y también pueden ver así, ¿no? Cualquiera de estas seis características pueden determinar que un paciente tiene cirrosis hepática. Mucho antes de tener, inclusive, a veces, alteraciones en la bioquímica hepática, ¿no? Porque ya de lejos la causa más frecuente de cirrosis hepática no es hepatitis B, porque ya la mayoría están vacunados, no es alcohol, a pesar que se tome mucha cerveza, ya no produce tanto cirrosis como si lo producí en trago corto antes, ¿no? Y la causa más frecuente de cirrosis hepática es esteatosis hepática, ¿no? O esteatropatitis, perdón, no alcohólica. Entonces, el paciente puede llegar a cirrosis y no tiene ningún signo, más allá de una ecografía con estetosis hepática o una transfaminitis en específico, que es la mayoría, le descarta hepatitis y se quedan ahí, ¿no? Ven al paciente a veces y no le dicen que tiene que bajar de peso. Y después de 10 o 20 años, el paciente ya llega con cirrosis. Entonces, este es un hígado en un corte longitudinal. Se ve un poco más o menos acarriñón. Pero ven allá, no es un borde, como vieron otros hígados, liso, ¿no? Sino hay un borde irregular. Así, no es que sea cerrado el borde, sino tiene ondulaciones, por decirlo así. Y lo otro, el tamaño, ¿no? Ven el tamaño es más pequeño, longitudinal, que acá no lo han medido. Bueno, acá se puede ver también unos lóbulos o granos poco gruesos, también. Hipericogenicidad también, irregular, ¿no? Porque acá es más hipoecogénico, acá más hiperecogénico, ¿no? Entonces, esto sugiere un hígado cirrónico. Esto es el lóbulo caudado, perdón. Esta es otra imagen, distinta a la que vimos anteriormente. Igual es casi un tercio del lóbulo, o de esta distancia, perdón. La medida normal de un lóbulo caudado es menos de un tercio de esta distancia. De el borde superior del lóbulo izquierdo hasta la vena cava. Debe ser un tercio. También como máximo. Acá es casi un poco más de un tercio, pero no es mucho, ¿no? Pero si ustedes ven otro hígado y lo miden y es de esta forma, ven que el lóbulo izquierdo está más pequeño, pero no solo eso, sino porque el lóbulo caudado tiene otra circulación. Llega más sangre ahí, ya no por la vena porta. Entonces, se atrofian estos segmentos y se hipertrofia este segmento 1, o lóbulo caudado. Entonces, van a ver que es casi la mitad o a veces más, inclusive, conforme la cirrosis va avanzando. Ven que es totalmente distinto. Y esta es la vena porta, ¿no? Que está aumentada de tamaño. Acá lo miden, inclusive, en, ¿dónde está? Arriba, ¿no? 13.7 milímetros. Hasta 11, le dijimos a la mayoría de biografías consideran que puede verse como normal. Pero, ojo, ¿no? Hemos visto también casos de pacientes con todas las características de cirrosis y la vena porta de la justa llega a 11. Entonces, no es un solo parámetro único. No es que si no tiene vena porta de la justa, no el paciente no tiene cirrosis, ¿no? O el paciente no tiene bordes irregulares, el paciente no tiene cirrosis. Hemos visto hígados muy pequeños, pero totalmente regulares. Pero sí, ¿no? Parecen una bola de fútbol americano, ¿no? Pero no tienen bordes irregulares en la ecografía, ¿no? Entonces, no es que es todas, tampoco tenga que tener todas las características. Cualquiera de ellas ayuda a hacer el diagnóstico por ecografía de hepatopatía crónica, ¿no? Porque ya, claro, el diagnóstico de cirrosis es anatomopatológico, pero ya no se hace eso porque es inmasivo, ¿no? Y hay poca gente ya cada vez que, al menos acá en Lima, ¿no? Que hace biopsia hepática. Para hacer diagnóstico, me refiero. Igual lo mismo, ¿no? Para hacer diagnóstico de NASH o este ato de hepatitis no alcohólica, ya no se usa, ¿no? Es biopsia hepática, ¿no? Son parámetros bioquímicos. Inclusive, también para diagnosticar cirrosis también se puede usar el fibroscan, que es otro tipo de imaginología, ¿no? Cada vez menos invasiva. Y esto ya es más extremo, pues, ¿no? Es un paciente, lo que les decía, ¿no? Un vaso grande, en este caso más de 13 centímetros. Asitis alrededor. Acá también hay líquido. Esto es más asitis. La vesícula biliar se puede notar inclusive. Esto ya es un estudio dinámico, ¿no? Para que vean algunas cosas que hemos hablado. Es el hígado. Si bien, miren, ¿no? Ahí, ahí el lóbulo caudado, porque hasta la vena cava, no es la mitad, ¿no? Pero sí está más grande de lo que normalmente deberíamos verlo. Pero igual deberían medirlo, ¿no? Y sacar la relación. Este es un corte transversal. Acá está el hígado. Bueno, la imagen no es muy nítida. Pero ven acá superficies nobuladas. Son irregulares. Voy a abrir la pregunta del tamaño. No, no es un tamaño. Acá lo vamos a ver. Si no es la relación. Esta distancia dos debe medirse primero y después medirse esta distancia uno. Y esta distancia uno debe ser menos de un tercio de toda esta distancia. Ese es el tamaño normal. Porque depende, ¿no? Depende de cada hígado. Depende de cada paciente. No se puede decir que es un tamaño X a diferencia del hígado. Todo el hígado, el lóbulo derecho o el vaso, etc. Porque el lóbulo izquierdo no en todas las personas está desarrollado. Es variable. Entonces, es esta medida que tienen que ubicar este corte de la vena acá, va a medir de acá a acá y medir del ligamento acá. Esta imagen va a ser típica. Tienen que ubicarla así, ¿no? Y tienen que hacer estas medidas. Este hígado, a ver, saquemos el la calculadora, a ver si para hacer cuánto mide, ¿no? Exactamente, 2.9 Entre 1026, ¿cuánto es? 28%. Entonces, es menos de un tercio. Eso es normal. Pero no es que el lóbulo que va a ser menos de 3 centímetros. No, eso no es. Es el porcentaje. ¿Sí? ¿Entendido? Abrelo. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá de nuevo, pues, en este video. Excelente. Entonces, ya acá se está apareciendo el hígado. Esta es la vena cava. Está el doctor poniéndolo en corte longitudinal. Acá se ve el ligamento. Acá ven el lóbulo caudado. Este es el lóbulo izquierdo. Va a aparecer la vena cava. Acá está abajo. Este es el lóbulo. Idealmente, deberían hacer fris allí y tomar medidas, ¿no? De acá a acá y de acá a acá. Siempre debe ser el mismo corte, ¿no? Tampoco van a medir así y después oblico acá. Tiene que ser siempre en la misma dirección. Entonces, lo miden y sacan su calculadora y dicen es tanto porcentaje, ¿no? El lóbulo caudado. Personalmente, yo no he visto ningún informe de psicografía que me diga el lóbulo caudado mide tanto porcentaje del lóbulo caudado. Sin embargo, es necesario saber cuántos pacientes con hepatitis no alcohólica vemos. Y esto es un corte longitudinal llano. Para ver los bordes que les decía y regular, ¿no? Esto es el mismo corte pero creo que lo quieren medir. Esto es un poco el páncreas. Un poco hiperecogénico también. La venda esplénica. Lóbulo caudado nuevamente. Antes de esta imagen de este frame pero tiene que medirlo. Acá no es que me parece. En todos estos estudios debe ser medido. Y acá lo miden, ¿no? Ya hace un corte y lo miden, ¿no? D1 103.2 y el D2 es 37.6 A ver ustedes saquen cuánto sale. Una división nomás. Efectivamente no es la división, ¿no? De esta distancia entre esta distancia y sale más del 33%. Sale 36% efectivamente. Entonces quiere decir que no es normal. Ahora, obviamente si yo dejo pasar 10 años o 20 años en ese paciente ya esto se va a ver esto se va a ver más grande y esto se va a ver más pequeño. Pero la idea de hacer todos estos estudios determinar estos porcentajes determinar el tamaño de una porta del hígado es que no se llegue al extremo y ya tener un paciente con asitis con un híner prolongado con el serofalopatipático. La idea es detectar antes de que aparezcan las complicaciones para quizá revertirlo, ¿no? Ya está comprobado que la osteopatitis no alcohólica regresiona si el paciente baja de peso. Lamentablemente conforme va avanzando la edad de las personas el peso al contrario sigue aumentando y peor a costa de grasa porque los músculos se van atrofiando y es un problema cada vez peor, ¿no? Y no tenemos nada que ver mucho con el sedentarismo, ¿no? Antes ha habido también sedentarismo esto tiene que ver específicamente con la industria de la comida, ¿no? Pero eso es otro tema también hablamos algo en el canal sobre eso. Entonces acá vamos a ver este tema de cómo reconocer ecográficamente un hígado con cirrosis o con hepatopatía crónica que esté dirigiéndose ya a cirrosis y en este mismo paciente la porta dilatada acá ya la miden de frente ya no la han buscado y mide 13.7 milímetros y este es otro paciente otro video en el cual ven el vaso extremadamente grande miren inclusive se puede ver acá la hipertensión portal que llega a dilatar las venas en el hilio esplénico ese paciente tiene una probablemente de serrosis de la data acá lo confirman con el Doppler ¿no? Entonces otro punto que vamos a detallar es la estiatosis hepática que es muy sensible de ver por bueno también obviamente si va en experiencia ver hígado ¿no? y dependiendo que le den o no la ganancia la ganancia adecuada también ¿no? porque ya les dije ¿no? si ustedes ponen mucha ganancia pueden ver un hígado un poco o cualquier imagen perdón un poco más hiperecogénica ¿no? ¿y por qué la esterosis hepática? porque no solo es frecuente lo que hay gente que comúnmente llama hígado graso sino es el primer paso de la esterosis hepatitis no alcohólica la cual me lleva a cirrosis hepática entonces de nada va a valer que ustedes hagan 100 ecografías de las cuales 80% describan esterosis hepática 1, 2, 3 y ese 80% después de 20 años son cirróticos ¿no? ¿de qué sirvió hacer esa ecografía? o igual ustedes no lo hagan sino que reciban un informe ecográfico de abdominal que diga esterosis hepática cada año de su paciente y en 10 años simplemente fueron testigos que la esterosis fue de 1, 2, 3 porque el paciente cada vez tenía mayor obesidad abdominal lo mismo para la diabetes no tiene sentido hacerse glucosas 120, 121 126 por 10 años y para saber que en 5 años ya fui diabético y todo ese tiempo no hice una corrección con ese paciente para que no llegue a ser diabético cambiarle su futuro o su pronóstico también por llamarlo médicamente ¿no? entonces que la esterosis hepática es más o menos lo que vieron en las imágenes que les dije ¿no? es una hipercogenicidad del parénquima hepático digamos más brillante de lo que normalmente es en comparación con la corteza del riñón derecho y tiene 3 grados un grado 1 grado 2 y grado 3 grado 2 es lo que no es 1 y 3 ¿no? y el grado 3 es el grado más severo y como se diferencia es por la visualización de los vasos intrapáticos ¿no? los vasos suprapáticos o de la vena porte es mejor verlo en imágenes entonces esto es un clásico hígado graso un poco de patomegalia y el parénquima hiperecogénico ¿no? y acá es difuso en otros casos pueden verlo por parches y esto puede comenzar tan temprano como en la década de los 20 no necesariamente a los 30 40 50 ¿no? ¿qué es el grado 2? porque todavía se ven ¿no? se ven algunos vasos por acá y esta es la diferencia entre grado 1 y grado 3 el grado 3 como ven a la derecha casi no se ve ningún vaso y el grado 1 se ven un poco más de vasos y la ecogenicidad es un poco menor pero comparándolo véanlo comparándolo con el riñón es más hiperecogénico ¿no? acá el contraste de la imagen es un poco menor ¿no? a diferencia de otras imágenes en video pero hagan la comparación el riñón su parénchima y acá el riñón el parénchima del hígado ¿no? es más hiperecogénico de manera difusa pero ven vasos sanguíneos ¿no? es difícil que a alguien se le escape esto ¿no? que haga una ecografía de hígado y el otro tema son las lesiones hepáticas ¿no? las lesiones hepáticas focales pueden ser o mejor dicho se deben determinar o diferenciar de acuerdo a la ecogenicidad de acuerdo al y por eso reconocer siempre ¿no? esto de anecogénico hipocogénico hiperecogénico porque eso me va a dirigir más a una patología que a otra otra cosa también tiene que ver el tema de los bordes si la consistencia de la masa es heterogénea o es homogénea y si pueden ponerle doble o no si hay aumento o no de la vascularización ¿no? ahí siempre el aumento de vascularización indica malignidad en cualquier tumor cualquier órgano entonces vamos a ver algunas imágenes de tipo benignas y algunas de tipo maligno pero antes hay que reconocer porque algunos se confunden antiguamente se describía esto como tumor fantasma el ligamento redondo que está separando el lóbulo izquierdo si ustedes lo ven transversal puede verse como una masa hiperecogénica pero si ustedes voltean el transductor lo van a ver así longitudinal por eso siempre es que tienen que hacer los dos cortes longitudinal y transversal esta es otra variante de un hígado o una estetosis hepática es una localización de la hiperecogénicidad local vean acá también que la hiperecogénicidad el resto no está comprometido pero esto no es una masa esto es localización focal de la grasa ya vamos a las lesiones benignas las más conocidas o las más reconocibles por decirlo así son las imágenes quísticas que son las imágenes completamente anecogénicas la mayoría son benignas son quistes simples que casi no tienen pareo la pared es muy delgada son regulares y el contenido es completamente anecogénico no es el mismo paciente pero para que vean la comparación en una tomografía como se ve obviamente acá el tamaño del quiste más pequeño que este también puede verse quistes múltiples no es frecuente la enfermedad poliquística renal que muchas veces tiene también multiquistes hepáticos pero hay que diferenciar aunque cada vez vemos menos hidatidosis al menos en la ciudad pero hace tiempo creo que antes de la pandemia la última vez que vi un quiste hidatídico pero de cirugía de toras y que vino otra feria de provincia para operarse solamente tenía quiste hepático y quiste pulmonar entonces el quiste hepático hidatídico hepático tiene una pared más gruesa y puede tener más secos el contenido no es totalmente anecogénico de esa manera se pueden diferenciar aparte de la epidemiología y aparte porque ojo nuevamente no es que van a hacer diagnósticos de quiste hidatídicos solo con ecografía tiene que haber una historia clínica también esta es otra variante de un quiste hidatídico en la cual la membrana se ha desprendido y se puede ver así entonces las lesiones focales sólidas pueden ser benignas o malignas como les decía las benignas estas son las tumoraciones sólidas pueden ser hemangiomas hiperplasia nubula focal adenoma y no menos frecuente lipomas y las malignas principalmente es el adenocarcinoma y metástasis que es la causa de tumoraciones más frecuentes en el hígado metástasis de cualquier tipo el hígado puede o hacer metástasis de cualquier órgano del cuerpo humano bueno principalmente sobre todo del sistema digestivo ¿cómo reconocer un hemangioma? generalmente son lesiones hiper ecogénicas nobulares son pequeñas y bueno lo pueden confirmar con una ecografía generalmente son hallazgos con una tomografía perdón pero generalmente son hallazgos incidentales ¿no? esto definitivamente no da síntomas ni alteración en la bioquímica hepática son hallazgos incidentales es característico de esta imagen pueden ser únicas o pueden ser múltiples esto es una hiperplasia nodular focal son lesiones hipo o isoecogénicas pero la variante es que tienen contenido doppler entonces le pueden hacer la coloración doppler y se va a pintar ¿no? son regulares son lesiones benignas esto es un adenoma que puede ser hiperecogénico o hipoecogénico son bordes regulares y el contenido es homogéneo como ven como en la mayoría de las lesiones benignas son esas características bordes regulares contenido homogéneo esta es otra otra imagen en la cual puede verse acúmulo de grasa o esteatosis hepática de manera focal entonces puede confundirse con homoración esta es la imagen tomográfica de lesiones focales por esteatosis hepática y ese es otro problema a veces ¿no? hay gente que médicos bueno no es la gente que hace estos diagnósticos ¿no? que diagnostican cáncer de frente por imagen ¿no? entonces algunos relojos aventuran a decir este es una característica de una tumoración maligna y ya dice al paciente que ya no hay nada que hacer por él lo desahucian lo mandan a su casa con manejo paliativo y no determina más allá ¿no? de que esto puede ser otra cosa sobre todo si son hallazgos incidentales ¿no? obviamente el contexto es otro si el paciente está con un tumor en otro lado pues no obviamente ¿no? pero si son hallazgos incidentales uno no debe guiarse solo de los informes he visto no pocos casos de lesiones en hígado en pulmón que han dicho que es tumor al final no lo era y esto es ya hay imágenes de un hepatocarcinoma ahora es variable ¿no? esto son es un tamaño pequeño ven bordes irregulares y el contenido heterogéneo ¿no? esta es la ecografía ¿no? y esta es la tomografía con contraste una captación ¿no? obviamente un esto no va a captar contraste y es lo que se ve ¿no? acá el contraste capta el tejido normal que no está infiltrado por grasa cambio acá es a la vez ¿no? el tumor capta el contraste acá está la vena cava acá está el estómago hasta la orca esta es tomografía y pueden ser muy pequeños también ¿no? y nuevamente bordes irregulares y contenido heterogéneo en este caso es más hiperecogénico con un centro hipoecogénico a diferencia de este que es hipoecogénico en su mayoría y este es otro más grande ¿no? este es otro tumor que se ve el contenido heterogéneo más grande a pesar que puede tener bordes regulares y lo más frecuente de masas hipáticas son las metástasis ¿no? generalmente es el depósito de múltiples tumores ¿no? obviamente mientras más cerca esté al hígado va a ser más frecuente ¿no? vesícula colon estómago páncreas mama pulmón también pueden tener metástasis pueden ser múltiples lesiones hay un halo hipoecóico generalmente que está rodeando la masa hepática esto es variable pero bueno está escrito en esta biografía que si el tumor es ecogénico o hiperecogénico puede ser más de este tipo si es hipoecogénico puede ser más de este tipo de tumores si son múltiples tumores múltiples metástasis pueden ser mama pulmón etcétera obviamente igual ¿no? no es que yo voy a ver la ecografía y ahí me quedo ¿no? tengo que ver si el paciente ha estado estudiado por algún tumor o ya tiene el diagnóstico de un tumor de mama de colon de estómago de pulmón no lo sé ¿no? y si no obviamente dirigirlo a su médico si ustedes no son su médico tratante para investigar la tumoración aunque si es que ya llegaron a metástasis hepática obviamente el estadio es grado 4 ¿no? de la mayoría de todos los tumores que puedan haber pero muchos pueden inclusive tener alguna tipo de terapia o quimioterapia paliativa también ¿no? en la cual disminuye el tamaño del tumor y por ejemplo no produce efecto de masa el paciente no puede comer o esté sangrando ¿no? etcétera no es que tampoco eso lo decide ¿quién decide el tema paliativo o no? si va a recibir quimioterapia o no no es solo el médico es el mismo paciente también hay gente también que está en estadio 3 y no quiere recibir quimioterapia ¿no? hay que respetar su decisión siempre y cuando se le haya informado ¿no? lo que conlleva recibir una quimioterapia efectos aversos y el beneficio que puede dar y estas son algunas imágenes de esta misma biografía lo que les decía ¿no? una lesiones hiperecogénicas metástasis de cáncer renal hipoecogénicas en este caso de cáncer de páncreas acá se ve la masa en la flecha que he puesto la masa en la cola del páncreas esto de cáncer de colon múltiples masas esto de mama son más todavía múltiples nódulos hipoecogénicos ¿no? porque también hay hiperecogénicos entonces para ir terminando ¿qué les quiero mostrar? esto es del hospital Loaiza este es el ecógrafo que usábamos en el hospital Loaiza este es el pavión donde trabajaba el uno obviamente esto es prepandemia este dos mil dieciocho en su época en ese dos mil dieciocho era un externo de medicina y este doctor es un médico internista ya de esa época entonces yo le estaba enseñando ¿no? a hacer ecografías a ellos en ese momento usando el ecógrafo y lo que quiero que vean es como ellos mismos ¿no? es la primera vez creo que es el primer día o segundo día de práctica creo que estaban usando ¿no? esa es la idea de aprender a hacer ecografías ¿no? y obviamente yo soy el que estoy filmando yo le dirijo más o menos hacia donde tiene que que ubicar ¿no? porque acá lo que estábamos buscando era la vesícula la vena porta y el cole cabe en la vesícula entonces el hígado creo que no estaban ahí unos no recuerdo y acá está la vena porta no sé no, no se ve el cole acá ven un corte transversal acá se se comenzaba a ver la vena cava y la suprapática ahí se ve alguno ¿no? acá justo encontró la vena porta y un poco el coleuco acá la vena porta y por encima debe verse el coleuco y la vesícula está ahí ¿no? bueno es que quería mostrar más que las imágenes en el sí porque han visto muchas mejores imágenes previamente ¿no? en esta sesión que tenemos sino es que la idea de aprender ecografía es hacerlo ¿no? y no no es difícil obviamente yo voy de frente a buscar las cosas ¿no? no es que voy a la deriva ¿no? a ver qué sale no, no, no ellos previamente leyeron el manual y en ese mismo momento empezaron a aplicar eso pero yo los guiaba ¿no? porque no es igual ver la foto ahí ya tomada que buscarlo ¿no? o sea no es que de la nada voy a hacer la ecografía sin saber absolutamente nada entonces ¿qué conclusiones para hoy día o mensajes? primero que la vesícula biliar no es difícil de ver sobre todo en ayunas porque es una bolsa anecogénica detrás del hígado que le da un contraste casi siempre y puede verse en el contexto de un paciente que tenga dolor abdominal dolor abdominal agudo hipocondrio derecho cólico de cualquier tipo y ustedes sospechen una enfermedad biliar tienen que verificar cálculos tienen que verificar si hay signos de colesitis aguda que es pared engrosada que es aumento del tamaño de la vesícula en longitud más de 8 o en ancho más de 4 bueno preguntar el tema si hay cálculos si la pared está engrosada ya lo mencioné si tiene líquido alrededor o si tiene detritus también dentro del cálculo o el signo del halo que es más o menos un edema de pared alrededor del signo del doble halo lo principal es eso ver si un paciente tiene colesitis aguda o no porque eso va a determinar usar antibiótico u operarlo inclusive a un paciente que llega al hospital con dolor y no solamente ponerle bucapina o le han compuesto pues ya vieron que el hemograma muchos seguían en emergencia toma el hemograma está normal a su casa no solo 9% de pacientes con colesitis aguda tiene hemograma con leucocitosis y hay un 30% de pacientes que tienen PCR normal no está elevado y mucho menos fiebre el coleo también es fácil de reconocer está anterior o por encima si quieren ver la imagen solamente de la vena porta debe ser como máximo 5 o 6 milímetros 6 milímetros como máximo pero lo habitual es 3 máximo 4 milímetros anecogénico y solamente pueden ver la parte digamos proximal al hígado la parte distal no se puede ver está pegada al duodeno a veces se puede ver a través del páncreas un corte transversal pero no siempre se puede ver en el páncreas también y el hígado hay que ver que la ecogenicidad es similar al riñón no es difícil ubicar el hígado tienen que obviamente ver hacer un barrido del hígado reconocer los lóbulos los segmentos reconociendo las venas suprapáticas la vena aporta los ligamentos también para ver el lóbulo caudado medir el hígado para determinar la hepatomegalia de un corte coronal que el cual puede ver el riñón y medir del diafragma hacia el borde inferior menos de 15 centímetros o perdón más de 15 centímetros podría decirse que es una hepatomegalia este atosis hepática en cualquiera de sus 3 grados 2 o 3 y la gradación creo yo personalmente particularmente no quiere decir que una enfermedad sea más crónica o menos crónica o no o que no haya que hacer mucho en una enfermedad grado 1 o hay que hacer mucho en una enfermedad grado 3 no sabemos cuando nosotros le hacemos la ecografía a ese paciente cuánto tiempo de estatus y hepática tiene algo nos puede sugerir cuánto tiempo tiene sobrepeso cuánto tiempo tiene obesidad y lo que tenemos que hacer digamos éticamente cuando uno sea nuestro paciente decirle mire usted tiene hígado graso no sabemos si tiene hepatitis transaminas elevadas y no quiere ahorita y otra cosa le hemos hecho le hemos buscado signos de cirrosis nuevamente que son parámetros los bordes irregulares el aumento del tamaño del lóbulo caudado lo hemos medido como le dije nadie no he visto ningún informe que me diga el lóbulo caudado mide veinticinco por ciento del lóbulo izquierdo no he visto pero ustedes lo han hecho y han medido que tiene veintiocho por ciento no tiene cirrosis y su vena porta está en nueve milímetros no tiene asitis su vaso está normal entonces ustedes le dicen que no tiene cirrosis pero si no hace un cambio en su vida no baja no ni siquiera eso el cambio es tiene la vida es trillado también si no baja de peso y para bajar de peso tiene que comer menos cantidad sobre todo menos carbohidratos para desarrollar cirrosis en diez y veinte años eso ya está estudiado epidemiológicamente y ojo al inicio la cirrosis va a ser asintomática lo que vemos nosotros en los hospitales cirrosis con las complicaciones tiende ya más de diez años de cirrosis hablo de cirrosis ¿qué cosa podemos ver en la ecografía del hídeo también quistes y tumores benignos o malignos obviamente lo más peligroso y lo que se va a hacer algo porque en una hematoma no se va a operar una hematoma es poco probable que se tenga que operar la hematoma es perplasia nular también es algo que sea muy grande pero generalmente no son así son hechos incidentales lo escucho podría hacerse un un seguimiento cada seis meses pero sí son los hepatocarcinomas son las metástases lo que hay que digamos determinar para poder hacer algo a tiempo o quizá de manera paliativa también bien